Arrancamos. Bueno, pues como les estaba diciendo hace un ratito, tenemos un paquete de sesiones que son una continuación natural del ciclo que le dedicamos a los personajes, a la ideología y a los hechos tan dramáticamente desalentadores, por llamarlos de alguna manera un tanto tierna, relacionados con la revolución, que no revolución, revolución mexicana. Y no mexicana, sino como yo lo llamo, anti-mexicana. O como lo dice mi padre en su libro de este nombre, la Constitución de 1910, destructora de la nación. Pero, ¿cómo es posible que podamos hablar de que una Constitución pueda destruir una nación? Esto no tiene una explicación si no recurrimos a un conocimiento muchísimo más profundo de lo que hasta ahorita hemos podido adquirir, y es, ¿qué hay en los entretelones? ¿Qué hay en las vísceras, en el ADN, en el corazón mismo de los autores de esa Constitución? ¿Qué igual sucedió en Francia? Igual sucedió en España, igual en Italia, hasta que se les atravesó una heroína moderna, Giocia Meloni, que se proclamó católica, provida, contra el aborto, contra la ideología de género, y de aquí que toda la mazonería mundial se desgarró las vestiduras. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XX, XXI, perdón, tengamos a una primera ministra con este perfil anti-humano? Porque, como nos lo plantea una persona cuyo libro les voy a recomendar, lo pueden encontrar en la red. El libro que les quiero recomendar es de, se llama, perdón, El profesor Bárcenas, Alberto Bárcenas, y el libro se llama, La iglesia y la mazonería, y subtítulo, Las dos ciudades. Como lo planteó San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Pero esto no es exactamente la ciudad del hombre, sino la ciudad del antropocentrismo, que es lo que más promueve el enemigo natural de Cristo, el demonio. Entonces, hay que entender que la mazonería está ligada íntimamente, como nos lo presenta no solo el profesor Alberto, sino muchísimos, casi la totalidad de los autores católicos e incluso protestantes que han estudiado este tema apasionante, nos lo presentan como nada más hay dos bandos. El bando de Lucifer y el bando de Cristo. No hay más para dónde hacerse. No se puede mantener una posición intermedia. Soy de aquí, pero también soy de allá. Trabajo aquí y cobro allá. No se puede ser una leona de dos mundos. Aquí no hay más que, o estás conmigo, o estás contra mí. Y firma nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchas cosas que probablemente el grueso del grupo ignora y que ahora vamos a darme, me voy a dar a la tarea de irles platicando realmente qué sucede tras bambalinas. ¿Qué sucede en este mundo tan difícil de entender, tan difícil para sobrevivir, incluso económicamente, incluso físicamente, porque bueno, aquí en este país reina la inseguridad, como en ningún otro país en estado de paz. Y a veces igual a las cifras de muertos, o las supera a los países en donde hay guerra, como por ejemplo en Ucrania. Entonces, estos dos bandos, ¿cómo se explican? ¿Desde dónde nacen? ¿Desde dónde vienen? Bueno, hay un origen remotísimo, y ahí hay otro origen remoto, y hay orígenes recientes. ¿Cuál es el origen remotísimo? El más lejano de todos, pero sin el cual no podemos entender lo que está pasando. Y el origen remotísimo es cuando Lucifer, o mejor dicho, Luzbel, antes de ser Lucifer, Luzbel, el portador de la luz, el ángel más hermoso, más inteligente, más cuasi divino, en el momento en el que exclama, non serviam, no te serviré. Y se lo dice a Dios, no te serviré. En ese momento comienza la partición de la historia en esos dos formidables bandos. El bando de Cristo y el bando de Lucifer. ¿Por qué? Porque el demonio, Satanás, Lucifer, lo que quiere, lo que desea, es que las leyes se hagan de tal manera que él pueda ser adorado como Dios. Por lo cual, esta serie de conferencias sobre el asunto, íntimamente ligado a la revolución mexicana, anti-mexicana, como lo decía en el preámbulo, no lo podemos entender sin entender el remotísimo fenómeno de la rebelión de Lucifer. No se puede entender el México actual sin ese hecho que ocurrió no hace millones de años, porque sería muy corto decirlo así. Ocurrió en el Evo, es decir, antes del tiempo, probablemente, de la creación material. Entonces, en el Evo, se revela a Luzbel, se convierte en Lucifer y cae como rayo al infierno, con todos sus ángeles seguidores, perversos, malignos, de todas las categorías. Gracias a la guerra, al combate, que en ese momento entabla San Miguel, recordando que Miguel quiere decir, traducido del griego o del arameo, no estoy seguro de cuál de los dos idiomas, se traduce como ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios contra el non serviam explica el origen de la historia del México moderno? ¿O cuándo menos del México desde 1824? Si no entendemos que es una lucha espiritual, entonces no entendemos nada. Es como pretender, saber y leer y escribir sin conocer el alfabeto. Bien, entonces, ese es el argumento, ese es el acontecimiento remotísimo, el non serviam. Y luego hay un acontecimiento más cercano, pero que también puede tener miles de años, o tal vez millones de años. Y aquí yo me atendría al juicio de los sabios arqueólogos o de los sabios antropólogos que nos digan qué edad tiene la humanidad. Y bueno, pues hay antropólogos que sostienen que el Homo sapiens apareció hace alrededor de un millón de años. Concediendo que esto pudiera ser cierto, aunque todavía es una hipótesis, bueno, pues entonces, cuando el hombre creado a imagen y semejanza de Dios y creado con los dones preternaturales, sabiduría, que les impedía, o dicho al revés mejor, les facilitaba tener acceso absoluto a todos los secretos de la creación. Sin excepción, sabiduría. Tenían también el don de la agilidad, de poder ir a donde quisieran con solo desearlo. El don de la impiedad, impasibilidad, el don de no tener que estar sujeto al hambre, a la seda, al calor, al frío, a los animales peligrosos, a los depredadores de todos los tamaños posibles, a las enfermedades. Nada de eso conocían ellos mientras se mantuvieran leales a Dios. Y también perdieron el don, a ver, impasibilidad, sabiduría, agilidad, y perdieron, por supuesto, el don de la inmortalidad. El ser humano no estaba creado para morir. El ser humano fue creado para vivir siempre, sin necesidad de pasar por la muerte y después por la resurrección. fue creado inmortal, sabio, ágil e impasible. Y todo esto lo perdieron por en el demonio fue el don serbiano y en Eva fue quiero ser Dios. sí quiero ser Dios. Cuando el demonio se le acerca y le dice el famoso diálogo aquel de qué haces aquí, pues aquí disfrutando de los dones del paraíso, muy feliz. Oye, ¿por qué no comes de aquel árbol? Ah, pues porque el Señor nos ha dicho que si probamos de su fruto moriremos. No, hombre, el Señor te miente, no es verdad. tú adquirirás una suprema sabiduría y serás Dios si pruebas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y creo que muy pocas personas entienden qué es eso del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y para todos aquellos que aún no lo asimilan, que aún no lo registran en el México de estos momentos, con la legislación vigente en la Ciudad de México a favor de los grupos LGTB, a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor del matrimonio homosexual y no sólo ya, a favor a escala federal de los narcotraficantes. Para ellos abrazos y no balazos y para todos los demás que se mueran. ¿Quién está detrás de este código? Bueno, pues es el pecado de Eva, porque el árbol de la ciencia del bien y del mal consiste nada más y nada menos que en aspirar a torcer y retorcer las leyes naturales, torcer y retorcer las leyes divinas para reescribirlas al estilo humano. Pero, ¿qué nombre se le da a estas leyes escritas escritas por el hombre a partir del pecado de Eva? Claro, Eva se arrepintió, pero menuda agoliza que nos puso. Adán se arrepintió también, pero prefirió a la criatura que al creador y fue su cómplice en la instalación de lo que hoy se llama libre pensador, de lo que hoy se llama ideología de género, de lo que hoy se llama democracia de sufragio universal. Es probablemente uno de los inventos mazónicos más refinados, más letales, más poderosos y más eficaces para destruir la ciudad de Dios. La democracia, entiéndanmelo bien todos, por favor, mis queridos alumnos, mis queridos pacientes, mis queridos escuchas, la democracia es el veneno más poderoso porque es el más sutil, el más eficaz para destruir la ciudad de Dios. La democracia es invento diabólico o invento humano, pero a partir de la revolución francesa, sobre todo a finales del siglo XVIII, pero seguramente inspirada en aquellos seres humanos brutalmente crueles, espectacularmente perversos como Robespierre, Antón, Marat y otros muchos asesinos que hoy podrían ser clasificados por la psiquiatría como asesinos de masas, bueno, pues todos ellos inventaron la democracia de sufragio universal e inventaron otra cosa, los derechos humanos y los derechos humanos hoy en día son tan poderosos que intentan inhibir los derechos naturales del hombre para imponer los derechos del hombre inventados por Lucifer. en es tan poderosa esta ideología, es tan poderoso el credo del anticristo que en nombre del credo del anticristo los que somos cristianos vamos a ser, estamos siendo acusados de crímenes de odio por proclamar la verdad. De hecho, yo les puedo platicar que uno de mis dos canales en YouTube está castigado no sé por cuánto tiempo parece que es de tres meses por haber proclamado lo que hoy estoy proclamando por aquí y que por fortuna ya cuento con un lugar inaccesible para que me bloqueen gracias a una página web que me está terminando de construir mi buen amigo nuestro buen amigo ex mazón don Adrián Ortega a quien saludo si anda por ahí ah no, me dijo que no iba a poder estar así que ahí tengo que alojar mis videos para poder proclamar la verdad porque si los subo en cualquier otra parte soy acusado de cometer crímenes de odio decir que el aborto es un crimen luciferino decirlo al decirlo yo soy acusado de estar cometiendo un discurso de odio si digo que el matrimonio homosexual es anti-humano es anti-natural y que está destinado invariablemente a fracasar también estoy lanzando un discurso de odio si digo que una persona de 13 16 o años que sean quiere operarse para cambiar de sexo y explico que científicamente invariablemente el hombre que se disfraza de mujer amputándose los genitales inyectándose hormonas femeninas siempre será varón invariablemente como en aquel excelente chiste en donde llega un varón transexual y le pregunta al doctor doctor ¿cómo salí en mis exámenes? y el doctor le contesta ay señora perdón el doctor le contesta ay señor que malas noticias le tengo y la señora le contesta no soy mujer soy varón tenía solo apariencia de mujer y el doctor le contesta pues le tengo una terrible pésima noticia tiene usted cáncer en la próstata ha que mate siempre será mujer al explicar yo así como lo hago ahorita este chistorete tan cruel ¿qué estoy haciendo según la democracia? ¿qué estoy haciendo según los centros de derechos humanos? ¿qué estoy haciendo según el gobierno de la ciudad de México o el gobierno de la república o los sensores de facebook o los sensores de youtube o los sensores de cuanta red social se atreva uno a entrar y proclamar la verdad seré acusado de estar profiriendo discursos de odio esto es justamente voltear las cosas la oración la oración por pasiva los que proclamamos el bien y la verdad la belleza y la unidad somos acusados de cometer crímenes de odio esto es la democracia porque quien triunfa en la democracia quien gana las elecciones el pueblo que ignora todo esto creo que en toda américa latina con excepción de uno o dos países probablemente no ya ni Brasil se salva ya está ahí el monstruoso personaje Lula da Silva listo a tomar posesión del poder cómo llegaron todos estos gobernantes estos veintitantos gobernantes como el malo como Boric como Maduro etc como Fernández y otros muchos como Pedro el de Perú y multitud de más cómo llegaron al poder porque el demonio se propuso mediante su crédulo luciferino el demonio se propuso sumir al pueblo en la ignorancia y vaya que lo logró porque se pretende sumir al pueblo en la ignorancia a pesar y en contra de lo que proclama la Biblia mi pueblo perece por falta de conocimiento pues entonces el demonio se dedicó a crear naciones que puedan contradecir a pesar de ser de origen hispano a pesar de ser de origen católico a pesar de que las principales capitales del continente tienen nombres de santos todas sin excepción ahora nada más se dice Santiago de Chile pero su nombre era referente al apóstol Santiago y la capital de Uruguay Asunción perdón de Paraguay era ciudad de la muy venerable Virgen Madre María de la Asunción y le borraron y lo dejaron nada más como Asunción y también Quito y otras muchísimas ciudades de origen católico de origen profundamente católico fueron sometidas al poder de la masonería sobre todo a partir de los primeros años del siglo XIX con las guerras de independencia en realidad no querían independizar a las naciones respecto de España sino entregárselas al poder de las logias masonicas por esa razón todos con excepción de Iturbide todos los disquehéroes de las guerras de independencia Bolívar San Martín Hidalgo Morelos y otros muchos fueron de filiación masónica y trabajaron arduamente incluso exponiendo y dando sus vidas porque así cobra el demonio para que España dejara de tener el dominio de la fe la primacía de la fe católica en todo el continente hispanoamericano es incorrecto decir latinoamérica lo correcto es decir hispanoamérica para que dejara de tener la fe cristiana y vaya que lo lograron y para que todo el continente se sumiera en la más profunda de las ignorancias y todo esto en nombre de los derechos humanos en nombre de la democracia en nombre del humanismo acabamos de escuchar el día 27 como bautizó el pejelopostli a su marcha la marcha del humanismo mexicano no crean que esto es una ridiculez es un nombre masónico luciferino porque como lo dice el demonio en la película el abogado del diablo yo soy un gran humanista y vuestro dios os prohíbe el placer y os castiga si lo buscáis y si lo disfrutáis en cambio yo prometo el goce irrestricto de todos los placeres y todos los incautos corren tras el discurso del abogado del diablo pero ¿por qué? porque previamente se les ha quitado el conocimiento el conocimiento de su historia nacional incluso regional y local se les ha quitado el conocimiento de la fe católica yo quiero saber qué niño de hoy qué niño de hoy conoce el catecismo del padre Ripalda o qué adulto de hoy tiene como libro de consulta el catecismo para adultos de la iglesia católica yo quisiera saber cuántos de ustedes queridos amigos han tenido el gusto el placer y el privilegio de leer las encíclicas papales que condenan la masonería sobre todo la principal de ellas que se llama humanum genus que quiere decir acerca del género humano y otras muchísimas que probablemente si alcanza el tiempo en esta sesión alcance a mencionar tanto por su autor como por su nombre porque son muchas las encíclicas que se han escrito contra la masonería y como el pueblo llano no lo sabe entonces todos los partidos políticos todos sin excepción PAN PRI PRD MC y todos los enanodontes que andan por ahí son dirigidos por líderes mazónicos ya sea que hayan hecho juramento mazónico como los del PRI los de Morena sobre todo o que sin haber hecho el juramento mazónico se vean constreñidos se vean obligados forzados incluso chantajeados para proclamar consignas de tipo mazónico como estar de acuerdo con el sufragio universal por qué odio y esa es la palabra que quiero usar por qué detesto con toda mi fuerza esta falsa democracia de sufragio universal porque así se garantiza como lo expliqué hace poco en la sesión de lunes así se garantiza el dominio de la oclocracia es decir de la chusma y el dominio dentro de la chusma de los peores como lo son hoy sin excepción todos los gobernantes asláteres al poder federal de Manuel Andrés López Obrador son chusma y son oclocracia son caquistocracia el dominio de los peores de los más analfabetos de los más incultos pero de los más altos grados masonicos desde los cuales combaten lo que queda aún de catolicismo en el pueblo de México ¿por qué? porque el gran objetivo de la masonería es borrar de la inteligencia el conocimiento de Cristo y borrar del corazón el amor a Cristo y claro la primera estrategia es la instalación de la ignorancia porque como lo bien lo dice Luis Román mi buen amigo de Florida nadie ama lo que no conoce por eso su canal se llama conoce y vive tu fe y qué gran canal y qué gran conductor es mi buen amigo y conductor don Luis Román al tener esta valerosísima y audaz proclama nadie ama lo que no conoce por lo tanto conoce y ama y vive tu fe bien entonces las condenas de los papas han sido unánimes y claras desde mediados del siglo XVII cuando la masonería empezó a asomar sus garras sobre todo en la Inglaterra de Oliverio Cromwell por ejemplo después en la Francia de los reyes que culminan en la tragedia de Luis XVI junto con su esposa María Antonieta que le cortan la cabeza a ambos y se instala la la república francesa en nombre de la democracia y proclama los tres grandes antivalores de la democracia liberté fraternité egalité que en realidad es un secuestro de las palabras ¿por qué digo secuestro de las palabras? porque egalité no significa bueno si la traducimos al español del francés pues se significa igualdad pero igualdad en qué igualdad en pobreza como lo está logrando el Pequelo Posto y el México cuando él dice que espera tener un sucesor en el 2024 que siga con sus proyectos bueno quiero aclarar cuál es el proyecto mazónico por excelencia igualaron a todo el pueblo mexicano pero en la ignorancia en la pobreza y en la pérdida de la propiedad privada y de la libertad así todos seremos igualitos eso significa egalité igualdad libertad si la traducimos del francés pues es libertad pero qué significa libertad significa libertad para hacer lo que te dé la gana es la ruptura contra el trono es la ruptura contra el altar es la ruptura contra la ley natural es la ruptura contra Cristo es la ruptura contra Dios eso significa libertad 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 por eso hay muchos autores que claman oh libertad cuántos crímenes se han cometido en tu nombre porque sí porque el concepto francés no es un concepto católico a ver qué significa la palabra libertad en el contexto católico significa libre albedrío y qué es el libre albedrío es la capacidad de decidir entre un bien mayor y un bien menor o entre un bien equis y un mal evidente pero que para mi voluntad aparece como un bien apetecible y por lo tanto decido quedarme con él aunque sea intrínsecamente perverso eso significa libertad libre albedrío pero lo que voy a decir es probablemente el enunciado más importante de esta sesión la palabra libertad en el contexto mazónico revolucionario pseudo democrático francés significa libertad para hacer lo que te venga en gana y en el contexto cristiano occidental católico significa libre albedrío sin el cual no tienes libertad para hacer el mal y llamarle bien porque cuando escoges el mal no puedes proclamar no puedes asegurar que estás actuando bien hay multitud de decisiones que se toman en el mundo actual como por ejemplo cuando una mujer va a abortar va a una clínica que se llama clínica de salud sexual y reproductiva y los que efectúan el aborto no le dicen a la mujer vas a matar a tu hijo porque además se ha demostrado en países como Francia Alemania Inglaterra España en clínicas católicas se ha demostrado que cuando la mujer escucha el latido del corazón de su hijo se levanta y se va la experiencia de escuchar al ser vivo en su vientre mediante un estetoscopio conectado a un visor de televisión que mediante una camarita especial o un sensor especial refleja la imagen del bebé que está por matar se echa para atrás y se va la gran mayoría de ellas como está entonces presentado deliciosamente el aborto como salud sexual y reproductiva no señora no se preocupe usted no va a matar a nadie es un montón de células pero todavía no es un ser humano debo decir hoy me veo obligado a decir hoy algo muy grave que ocurrió hace días en el Vaticano y ocurrió no sé si en el corazón pero si en la boca del Papa Francisco y dijo tengo mis serias dudas acerca de que el feto pueda ser llamado persona atención con lo que dijo tengo mis serias dudas de que el feto humano pueda ser llamado persona si es un ser humano si es algo humano pero no estoy seguro de que sea persona esto no es una herejía es un error filosófico de kinder de primaria analfabeta ¿por qué? porque está contradiciendo el principio esencial filosófico de identidad el principio de identidad si es humano es persona y si es persona es humano no podemos separar el concepto persona del concepto humano porque además lo que es es y lo será siempre el ser humano una vez que empieza a existir en el momento de la concepción será persona para el resto de la eternidad ese que comienza en una célula que se parte en dos y luego en cuatro y en ocho y en dieciséis hasta llegar a ser una persona que camina o una persona que grita llora y mama al salir del vientre materno es persona desde el momento de la concepción yo no sé qué le pasa al papa francisco no lo puedo juzgar solamente puedo señalar un error filosófico monumental imperdonable impasable porque contradice el principio no católico el principio ya aristotélico desde la más remota antigüedad griega en términos filosóficos el principio de identidad que dice lo que es es y en tanto es no puede ser y no ser en tanto es no puede ser persona y a la vez no serlo es persona ¿cómo explicar este error tremendo en el jefe de la cristiandad? no tengo explicación no lo sé solo puedo señalar el error pero no puedo juzgar el fuero interno de francisco ni de nadie más pero ¿cómo lo lamento? ¿por qué? porque a partir de esto infinidad de mujeres van a decir ya ves no pasa nada no es persona lo puedo matar puedo continuar mi carrera puedo seguir mi vida sin el estorbo de un hijo puedo realizarme sin verme obligada a ser madre conozco personas cercanas a mí que me han dicho yo nunca debí haber sido mamá así de terrible es hoy el himno del anticristo el credo del anticristo no seas madre no des a luz y si te embarazas tienes derecho sobre tu cuerpo a hacer con él lo que tú quieras ya lo proclamó la logia amazónica francesa cuando dijo libarte para hacer lo que te venga en gana ¿y qué significa fraternidad? no es la fraternidad cristiana que supone la unidad con el cuerpo místico de Cristo que supone la vida en gracia la amistad con Dios no es una fraternidad para el mal es una fraternidad para hacernos pandilla para hacernos multitud y por mayoría imponer a López Obrador con visos de legalidad con visos como lo dicen muchos comentaristas mexicanos incluso de derecha e incluso católicos pero qué tristes católicos llegó al poder legítimamente falso de toda falsedad aunque haya tenido mayoría de votos no llegó legítimamente llegó legaloidemente legalistamente pero no legítimamente porque el voto no fue dado a su favor por personas que conocieran la brutal trascendencia de su voto la tremendamente destructiva trascendencia del voto a un izquierdista mazónico satánico que además todos los días celebra como ya lo denunció Pedro Ferriz de Con y les voy a compartir el video todos los días invariablemente celebra ritos esotéricos de muerte de invocación al demonio de hechicería y magia negra para obtener el poder que tiene pero como lo dice Pedro ya llegó a la cúspide y ahora ya nada más le queda el descenso y el descenso va a consistir en que pague todas sus deudas luciferinas todas sus deudas terribles por haber condenado a México al credo del anticristo a ver por qué digo que hoy está vigente y triunfante el credo del anticristo tengo por aquí un escrito que hice antes de la sesión decía Benedicto dieciséis que hoy estamos sujetos a la dictadura del relativismo que tanto es tantito no hombre no pasa nada lo dijo hoy en la mañanera malo eso de que yo celebro ritos de magia negra y demás no hombre no pasa nada no lo negó tampoco lo reconoció pero nada más dijo acerca de todas las acusaciones de don Pedro Ferriz dijo no hombre no pasa nada no pasa nada no se preocupen bueno esto es justamente el relativismo puedes hacer lo peor pero no pasa nada puedes condenar a la dependencia a la dependencia vil a la dependencia denigrante a todos esos docenas de ciudadanos bueno no de ciudadanos a todas esas docenas de individuos de seres humanos que reciben sus dádivas las puedes condenar a la dependencia a la inanición a la no búsqueda del trabajo al disfrute de tus migajas de limosna para que sigan votando por ti eso es una perversidad luciferina que se desprende del relativismo en el cual esas personas viven esta dictadura de relativismo ha sido superada por algo peor al relativismo así que ya no vamos a hablar hoy del relativismo como la tiranía que vislumbró ese maravilloso papa hoy papa emérito benedicto 16 la vamos a llamar a partir de hoy y quiero compartir todo esto con ustedes le vamos a llamar el credo del anticristo ¿en qué consiste el credo del anticristo? bueno el profesor Bárcenas nos da algunos ejemplos brutales de lo que es el credo del anticristo por ejemplo dice si una persona en un grupo de amigos comunes o sea salidos de por ahí y por allá y acuyá normales vecinos conocidos parientes amigos si uno se proclama contrario al aborto es considerado inmediatamente como inadecuado impropio lejano contrario a lo políticamente correcto pero ¿cómo crees hombre? ¿qué atrasado? si uno se declara contrario a la práctica del poliamor del hombre que tiene varias parejas e incluso las comparten entre sí no hombre no seas mocho no seas mochilón no seas atrasado no seas retrógrada es lo de hoy ¿y qué es lo de hoy? es el credo del anticristo si una persona proclama que los homosexuales no tienen derecho a educar hijos pero por favor ellos son muy amorosos ellos son maravillosos son seres tiernos son seres de luz como me dicen personas que conozco muy de cerca que amen a esos hijitos van a producir van a crear seres maravillosos seres de luz ojo eso es lenguaje mazónico y el credo del anticristo porque dos homosexuales hombres o mujeres o las comunas donde todos están revueltos no pueden crear hijos saludables porque contradicen la ley natural y la ley natural es la base para que un ser humano de Japón de China de Argentina de México de la Patagonia o de la selva ecuatoriana o de la selva brasileña pueda entender la diferencia entre el bien y el mal entre lo natural y lo antinatural entre lo que sirve a Dios y lo que sirve al demonio no es que sirva al hombre al hombre lo destruye pero le sirve al demonio porque porque él gana adeptos y él gana almas que se condenan pero si tú te atreves a proclamar por ejemplo incluso en un grupo de católicos a mí me ha pasado muchas veces oye eres católico sí oye y supongo que crees en el infierno no como crees ese es un cuento de control ese es un cuento que inventaron los papas desde la antigüedad para controlar a los pueblos y a las naciones cristianas el infierno no existe Dios es ultra misericordioso Dios es papá Dios es haba papacito cómo nos va a condenar aclaración contra el credo del anticristo no Cristo no te condena Cristo no te va a mandar al infierno no te va a agarrar de las orejas y te va a llevar al precipicio del lago de fuego no va a ser eso Cristo el que se va a ir al infierno por decisión propia eres tú por no seguir la ley natural y si seguir a pie juntillas el credo del anticristo hoy más que nunca México incluso en sus capas sociales altas y por qué lo digo que acaso no vimos empresarios de primerísimo nivel saludando al peje en la celebración en la en la procesión religiosa luciferina del 27 de noviembre ahí estaban cinco o seis empresarios de primerísimo nivel de los hombres más ricos de México fueron a congraciarse con el tirano claro tienen cola larga que les pise sobre todo el SAT el sistema de administración tributaria ya me imagino cuántos millones de dólares le deben al fisco y hay que congraciarse con el tirano para que no les eche encima como se decía antes a Lolita qué cobardía qué cobardía y qué deshonestidad pero no nos asombremos el credo del anticristo tiene un poder de penetración extraordinario por su lenguaje melifluo qué significa melifluo que sabe a miel sabe exquisito huele religioso es encantador es atractivo es maravilloso es invariablemente persuasivo convincente envolvente el demonio nunca se te va a parecer como un ser horripilante como un ser espantoso como un ser que te quiere hacer daño no el demonio siempre se va a aparecer como el gran humanista que vemos en el abogado del diablo con Al Pacino el demonio siempre va a tener un lenguaje melifluo pues es la primera estrategia dentro del credo del anticristo la segunda estrategia es que todo aquello que es naturalmente cristiano lo convierte en un en una proclamación en una proclamación de anti humano el católico es un ser inhumano el católico es un ser que detesta el poder la fama las riquezas los honores el poder no no es que lo detestemos es que no es nuestro último fin pero el credo del anticristo proclama que somos seres inaceptables socialmente porque no corremos tras lo que corren todos no corremos tras lo que corre la chusma la chusma o sea la multitud de analfabestias de gente que fue creada así en gran medida no por su culpa sino por culpa del narcosistema que ya lleva vigente desde 1929 pues ya tenemos 93 años bajo este sistema que sistemáticamente se ha dedicado pues a la destrucción de la poca sabiduría que nos quedó después de las guerras del siglo XIX ¿qué más sobre el credo del anticristo? aparte de su lenguaje meliflo y aparte de presentar el bien como algo maligno todo aquello que es derecho natural natural y a de veras es presentado pues como inhumano ¿cuál es una tercera estrategia del credo del anticristo? es la proclamación de los dogmas de que no del dogma de que no hay dogmas si tú católico te atreves haz la prueba te reto a hacer la prueba en un grupo de familiares en un grupo de amistades atrévete a decir que hay cuatro dogmas sobre la Virgen María y cuarenta y cuatro dogmas en general de la Iglesia Católica y te van a decir ¿cómo? ¿tú eres dogmática? ¡qué anticuada! los dogmas ya no se usan déjaselo al siglo dieciséis déjaselo a la época medieval déjaselo a la época anterior a la Revolución Francesa ¿cómo puedes decir en el siglo veintiuno que crecen los dogmas por ejemplo ¿en cuál? bueno pues en el que niegan los protestantes principalmente las sectas protestantes lo son porque niegan el dogma de la transubstanciación el dogma mediante el cual sabemos y creemos que el sacerdote aunque esté en pecado mortal aunque sea una persona indigna tiene el poder de convertir el vino y el pan en la sangre y en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para que se quede en nosotros en la comunión este es el dogma que más escandaliza a los protestantes y a los malos católicos de hecho hay muchísimos católicos que no conocen el concepto de transubstanciación ni conocen realmente lo que es la misa ¿por qué? porque han caído bajo esa corriente brutal de la chusma que consiste en que los poderosos nos convierten en ineptos e ignorantes ante nuestra propia pasividad y nuestra propia mediocridad entonces el tercer dogma del anticristo es que no hay dogmas pero esto es un dogma o si te atreves a proclamar el dogma de la infalibilidad del papa inmediatamente te dice no pero mira Francisco mira todo lo que ha hecho mira todo lo que ha dicho mira cómo tiene los comités del Vaticano de los sistemas para defensa de la vida pues tiene cuatro mujeres abortistas y además son mazonas cómo va a ser infalible y entonces yo les explico que el papa puede ser un pecador como lo fueron muchos papas en el renacimiento que fueron mujeriegos que fueron guerreros que conquistaron tierras a sangre y fuego que defendieron sus propiedades con guerras sanguinarias sobre todo en lo que se llamó el siglo de las guerras de religión que duraron 100 años el papa puede ser el peor de las personas pero eso no le quita que hablando escátedra y en materia de fe y costumbres sea infalible y esto es un dogma y probablemente por eso Francisco se ha librado se ha cuidado mucho y no ha proclamado ninguna verdad escátedra en cuanto pontífice y sucesor de Pedro y representante de Cristo en la tierra es solo una sospecha solo una posibilidad aunque no podría decirlo con absoluta certeza pero como es papa y fue electo legítimamente es infalible en materia de fe y costumbres y solamente si hablara escátedra sobre ese tema en todo lo demás se puede equivocar pregunta norma olivares que significa verdad escátedra bueno significa desde el trono de san pedro desde la representatividad que da personalidad de vicario de Cristo al papa cuando proclama un dogma cuando proclama una verdad de fe excátedra significa que física espiritual y volitivamente se sienta en el trono de Pedro para proclamar desde ahí una verdad de fe eso es excátedra espero que te haya quedado clara la explicación y si no ahorita que empecemos con preguntas dudas y aportaciones la puedes repetir normita me dice gracias creo que la explicación fue suficiente así que que otro que otra estrategia utiliza la el credo del anticristo tenemos una de las de las tres que ya llevamos probablemente esta sea la peor la más poderosa la más grave sobre la cual nos extenderemos en la sesión próxima pero que aquí en esta sesión alcanzo a enunciar en el credo del anticristo te prometen que serás sabio que tendrás conocimientos que ningún otro mortal tiene que tendrás acceso a los arcanos misterios que son reservados para los mazones de mediano nivel de alto nivel y sobre todo a los príncipes del arco real que son los más importantes de todos te prometen en cierta forma lo que tenían Adán y Eva la sabiduría del arcano la sabiduría de los misterios es una promesa luciferina es la promesa que le hizo lucifer a Eva serás como Dios y al ser como Dios poseerás el conocimiento como Dios lo conoce como Dios lo posee esta promesa mazónica puedo decir sinceramente y conozco personas cercanas que son mazones y que han sido seducidos por esta brutal y tremendamente atractiva promesa tendrás la sabiduría y no para ahí el credo del anticristo serás inmortal y tendrás una inmortalidad feliz la próxima vez les voy a narrar historias espeluznantes de hecho alguna de ellas no se la quise contar a mi esposa a las 11 de la noche porque temí que tuviera pesadillas ya la conocerá de día y por este medio ustedes y ella también porque suele ser una de mis fans más apasionadas no se pierde mis sesiones pero es una promesa tremendamente atractiva la promesa de la sabiduría y la promesa de la inmortalidad pero a cambio de que al principio todo parece maravilloso atractivo triunfador exitosísimo pero no llega no deja de llegar el momento fatalmente en donde el demonio te empieza a cobrar yo te seguiré dando poder fama honores riquezas y placeres ah pero tienes que violar a tu hija de cinco años ah pero tienes que engañar a tu esposa ah pero tienes que sacrificarme una criatura recién nacida en la logia donde acudes normalmente ah pero tienes que y tienes que y afortunadamente cuento con los testimonios de mazones muy famosos que les platicaré en la próxima sesión porque ellos cuando vieron que tenían que hacer esto se echaron para atrás se arrepintieron y le dijeron no al credo del anticristo bien pues con esto terminamos nuestra sesión de hoy y como siempre comenzamos con sus preguntas comentarios aportaciones dudas y demás cosas que nos quieran participar adelante por favor vamos a ver